Estamos en Exteriores disfrutando de este sol maravilloso en la capital, me encuentro con Nicolás porque el día de hoy vamos a aprender algo de King Boxing, señoras y señores, tiene que poner muchísima atención. Y hoy estaba en algo de práctica y me encantó y solamente hice como tres minutitos. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Cuéntanos un poquito sobre este ejercicio antes de iniciar en el tema. Bueno, buenos días. Primero, nosotros somos de Nine Run, somos una franquicia estadounidense realmente, la cual está en 23 países y tenemos más de 800 gimnasios alrededor del mundo. Algo súper importante y súper claro a destacar es que ha rompido barreras a nivel mundial, estamos en los cinco continentes y por fin ha llegado a Ecuador. Entonces, ¿cómo es la modalidad más o menos de este entrenamiento? A ver, vamos ahí, empezamos. Es básicamente un entrenamiento de cardiovascular mezclado con kickboxing, ¿ya? Entonces, este es el round ocho, que es también un poco más de agilidad, en el cual tú tienes que golpear la pera, pero tienes que estar pendiente tanto del oído como del movimiento de tu mano. Entonces, si quieres puedes practicarlo ahorita, Kari, veamos qué tal te va. A ver, ahí voy. Para ver si es que tenemos esos dotes ahí. Pero yo empiezo, pero voy a empezar suave, ¿no? Obviamente es mi primera vez, tengo que hacerlo suave. Entonces, excelente. Que son un mix con Thai Pads, el cual nuestro querido puños de acero nos va a ayudar. Pero yo quiero los rosas, esos rosas a mí me encantan. Entonces, yo te voy a ayudar poniéndote los guantes. Perfecto. Más o menos, ¿cuántas calorías yo puedo quemar en una clase de estas? Más o menos puedes tomar de 300 a 400 calorías dependiendo. Dame tu mano, David. Es de verdad. Ajá. Es únicamente 30 minutos de entrenamiento y es algo súper bueno. Ahí está, ya no hay excusas. Muchas veces la gente dice, no, es que yo no tengo una hora y media para ir al gimnasio, no me alcanzo. Aquí está. En 30 minutos usted puede conseguir un buen estado físico, además de formar muy bien el cuerpo, ¿no? Exactamente. Lo bueno de este gimnasio es que ha incluido o ha fusionado lo que le falta a la gente, que es el tiempo y también lo que necesita, que es la salud. Es algo súper importante. Y en media hora recibes resultados instantáneos. Básicamente tres veces a la semana puedes ir, tenemos entrenadores todo el tiempo y nunca estás tarde. Es algo súper innovador que tiene realmente el gimnasio en sí, que nunca estás tarde, no hay horarios de clase. Entonces vamos a hacer una práctica de taipas ahorita. Solamente quería decirles que eso me parece súper genial porque normalmente uno dice, tengo que llegar a la clase a las 7 de la mañana, a las 7 y media, a las 8, no. Usted puede llegar a la hora que quiera y disfruta. A ver, pero esto si no tengo ni la menor idea, pues que ni un poquito. Vamos ahí. Este tipo de ejercicios, vamos explicándole, puño de cero. Esa es. Este tipo de ejercicios ayuda básicamente a tonificar tanto los hombros, los tríceps y los bíceps. También tenemos mix entre patadas y eso es algo de kickboxing, que nos pueden ayudar a tonificar todo el cuerpo. Es algo súper eficiente dentro del gimnasio. Como podemos ver, son distintos ejercicios y nunca te vas a aburrir. Tienes rutinas diarias que se van basando en 9 estaciones y todos los días son ejercicios distintos. Los cuales tú vas a aprender en técnicas básicas de kickboxing, box y cardio. Es una mezcla también de pesas, la cual te va a ayudar un montón. ¡Excelente! ¡Esa es! ¡Increíble, hermoso! ¡Me encantó! Como podemos ver. Sí, por eso le di tan dulce. Sí, ahora, Kari, te queremos invitar y comprometer a que vayas a nuestro gimnasio esta semana y realmente lo pruebes. Lo pruebes en persona, veas qué tan divertido es esto y algo súper importante y súper bueno que tiene dentro del gimnasio es una garantía. Que si es que no te gustan los 10 primeros días de entrenamiento, te devolvemos el dinero. Es la confianza que nosotros estamos dando en ustedes y la confianza que tenemos en este procedimiento. Perfecto, Nico, muchísimas gracias. Entonces estoy comprometida y también yo quiero comprometer o al señor Martín Quintana o al gordito. Y entre los dos nos enfrentaremos. Pero podemos ver a veces que pueden ellos... A ver, ven chiquitín. Como es una guerra de sexos, veamos si es que ellos pueden... A ver, dale. A ver, a ver. Mira, haz lo que yo hice. Algo que yo hice. ¿Por cada tres, uno o no? Exactamente, cada tres, uno. No se olviden que estamos ubicados en Cumbayá y en la República de Salvador. Ahí, 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 en la Plaza Quendo. Excelente. En círculo. No, ya dejaste más. Son tres. Ay, le está bien. Vamos al círculo. Ahí, tú puedes, tú puedes. No nos hagas quedar mal. No. ¡Ah, voy ganándose, gordito! Venga, Miji. A ver, ya tengo, ya le tengo. Uno, dos, tres, ya. Mejor, mucho mejor. Nada, nada. Vamos a intentar, yo sé que tú vas a poder. A ver, venga, gordito. Esa es. Un, dos, tres, Miji. Vamos, tres. Un, dos, tres, uno. Uno, dos, tres y golpeo. No bajes tanto en los brazos. No, Miji, mire, escuche, escuche. Así, mira. Uno, dos, tres y ahí vuelve a golpear. Un, dos. ¡Eso! ¡Eh! ¡Ah, gordito! Como que si fuera el jefe, el jefe que nos va a hacer. Excelente. Algo súper bueno de este gimnasio, también te cuento, Kari, que estamos trabajando con alta tecnología. Entonces, mientras ustedes están en el gimnasio, te tengo esto mientras te voy explicando y te voy, les voy a enseñar realmente cómo se hace esto. Mientras ustedes están en el gimnasio, van a tener una pantalla con ese monitor cardiovascular, el cual nos va a decir a nosotros cuántas pulsaciones tú estás haciendo durante los 20 minutos. Pero estas son estaciones. Exactamente, como les dije, son nueve estaciones de tres minutos cada una y este monitor te va a ir midiendo tus pulsaciones. Esto es súper importante porque saben que muchas veces las pulsaciones nosotros necesitamos saber para ni sobre excedernos ni en cambio quedar muy abajo de, para saber que estamos quemando una gran cantidad de calorías y en realidad haciendo el esfuerzo que necesitamos. A ver, ponte los guantes, vamos a practicar, Kari. Ahí voy, Quintana. Solo jefe, déjeme demostrarle a Martín que le puedo dar duro. A ver, ven. Eso, tienes que ponerlo duro a los... Pero no, pues está muy suave. A ver, ponle duro a los brazos. Entonces, esta tecnología nos ayuda a tantos los entrenadores para ver qué tan eficiente está haciendo su entrenamiento. Está pega duro. Pase, si quieres, hagamos una prueba entre los dos. Pone, tomo mal. Vamos a hacer una prueba. Realmente, ¿cómo se hace aquí? ¿Entre quién? ¿Ustedes dos? Sí. ¡Ay, ya! Entre los que saben. No, no se parece pelea callejera. ¿Ya? A ver, aquí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos va aquí entre nuestro entrenador. ¿Alguna pregunta que tengan? Hasta ahorita. Hasta ahorita está bastante claro en realidad. Nos encantó. Yo sí me apunto. Vamos. Combinación completa. ¿Listo? Pivoteamos. 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 Otra. Resistencia física. Para aguantar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, tomas un poco de aire. Listo. Y vas soltando en cada golpe. ¿Ya? Entonces, vamos a ir, básicamente, controlando nuestra respiración. ¿Para qué? Para aumentar nuestra resistencia. Perfecto. ¿Sí? ¡Cuidado, Karen, quema el puñete! ¡Oh! Esos son los pequeños objetos para ustedes, realmente. Muchas gracias. Nos encanta. Muchísimas gracias a los chicos de Nine Around por estar aquí el día de hoy. Ya saben, es un nuevo deporte maravilloso que usted puede practicar. Tienen en dos lugares, República y Cumbaya también. Así que, bueno, esta es una nueva opción para que usted vaya, se divierta, la pase bien, tenga salud, que es lo más importante. Y su cuerpo esté como usted quiere. Muchísimas gracias, chicos. No se olviden que también ustedes pueden hacer una prueba gratis. Métanse en la página web www.9round.es Síganos en nuestras redes sociales, Nine Round Ecuador, tanto en Instagram como en Facebook, donde van a recibir toda la información diaria de qué entrenamientos. Y tenemos a veces también lo que son los entrenamientos y retos de la semana. Muy bien. Perfecto. Todos invitados. Muchas gracias, chicos.